Bueno, quiero saludarles ahora en este día, agradecerles por suscribirse a los más de 12,700, casi vamos para los 13,000 suscriptores. De verdad, muchas gracias por apoyar el canal del Toro del Salvador y por hacer posibles estas transmisiones. Estoy haciendo este video primero para agradecerles, verdad, porque somos un solo grupo, una sola fuerza. Estamos muy felices de empezar un nuevo año con buenas posibilidades y diferentes formas de vivir y con un gran optimismo hacia adelante. Quiero agradecer a todos, verdad, que hicieron posibles de andar compartiendo los videos para que llegaran a las personas que queríamos nosotros que llegaran y sobre todo para que supieran lo que nosotros los salvadoreños en el exterior sentíamos. Pues gracias al trabajo de ustedes que comparten los videos, hemos podido llegar a muchas partes, no solo del Salvador, sino también en muchas partes del mundo. Gracias a ustedes, porque sin ustedes este canal no tendría sentido y no tendría razón. Vamos a estar haciendo videos muy apacibles, afables y ágapes con el cariño que siempre les hemos tenido. Gracias a todos ustedes, hermanos salvadoreños, porque este 2021 será un año de prosperidad y sobre todo que vienen las elecciones de diputados y alcaldes o como le llamemos. Total, estamos cansados de lo mismo de siempre. Es por eso que estoy haciendo este video para agradecerles y agradecer al señor Walter Araujo, a Newman Salgado, a Will Salgado y a todos los que formamos parte de este contingente. Que somos el 98 y podríamos decir que nos estamos equivocando. Creo que somos el 99.8 los que ya no queremos, los que estamos cansados de lo mismo de siempre, que no nos ha llevado a nada, que no nos llevó a nada y que no hemos tenido ningún fruto. Gracias al cambio de nuestro presidente Nayib Bukele, ahora podemos decir que tenemos una embajadora, excelente embajadora, acá en los Estados Unidos, como lo es nuestra embajadora y representante de todos los salvadoreños, Milena Mayorga. Gracias a la que estamos siguiendo en todas partes en las redes sociales, estamos muy agradecidos y si está viendo este video, señora Milena Mayorga, reciba saludos de este salvadoreño que se encuentra acá en las montañas Apalachans de Warren, Virginia. Quiero agradecerle porque usted está haciendo un gran trabajo, no solamente nacional, sino que internacional. Muchas gracias y gracias al trabajo de nuestro presidente Nayib Bukele, podemos ver cómo el pueblo ha cambiado, ha traído nuevas irradiaciones, nuevos cambios, transformaciones a nuestro país y esperamos que así continúe. Porque todos los salvadoreños creemos que queremos lo mejor, ya que lo que teníamos no nos sirvió, ni nos servía, ni nos servirá y es por eso que este 28 de febrero todos vamos a hacer el cambio. Si yo no pudiera votar por alguna razón, pero ya le avisé a todos mis amigos en El Salvador, mis tíos, los únicos que quedan, algunos primos, los pocos que hay amistades, ya les hicimos saber y todos están listos para dar ese cambio drástico, para sacar del poder a los mismos de siempre. Personas que, aunque anden bien vestidos con corbata y cosas así, no nos sirven, en verdad no nos sirven, porque para que nos representen bien no necesitan andar bien vestidos o cosas así. Lo que nos importa es que están sacando a nuestro país hacia adelante, estamos viendo cómo han atacado al director de la policía, hemos visto cómo han atacado al ministro de defensa y cuántas cosas más han hecho. Pues les agradecemos, señores diputados, si ven este video, quiero decirles que este año no habrá malas palabras, lucharemos, haremos todo el esfuerzo porque ya no salgan aquellas palabras que se decían en el 2020. Pero les prometemos que este año procuraremos llevarlos ante la justicia, sabemos que ustedes saldrán huyendo sin que los persigan. Pues ya tenemos varios prófugos, verdad, que no deberían de estar prófugos, sino que los han dejado escapar. Voy a ir terminando con este video para que todos sepamos que los diputados jamás nos han robado. Lo que sí han hecho es que nos han hurtado. Muchos confundimos la palabra hurtar con robar, pero aunque son parecidos, no es lo mismo. Robar es cuando hay forcejeo, jalones, golpes y el víctima o el ladrón salen lastimados. Hay agresiones, incluso hasta hay muertes. Eso es en el momento de robar y la persona sale siendo robada. Pues eso no es lo que nos han hecho o quizás nos han hecho algo peor, pero en sí nos han hurtado. Hurtado es cuando tú abandonas algo y solamente llegas y lo pescas. Es lo mismo, parecido, pero es diferente. No hay agresiones. Por lo tanto, estamos hablando con nuestros compañeros allá en El Salvador que no podemos perseguir a estas personas de la asamblea legislativa porque nos robaron, porque van a tener como defenderse. Pero si los perseguimos porque nos hurtaron, sí, porque ellos hurtaron mientras el pueblo no se daba cuenta. Esto es hurtar y vemos que están diciendo muchos que se sienten perseguidos políticos y yo quiero hacerles saber a usted que está allí en El Salvador que nadie los está persiguiendo por políticos. Los que están siendo perseguidos es por ladrones, por hurtar. Así es de que espero que les haya gustado este video y lo hayan compartido y nos hayamos entendido y tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo video.